Gracias Jen, no sabía que ibas a decir esas palabras, pero estoy súper agradecida por ti y por liderar este tiempo de oración y la charla, de verdad es un honor estar aquí con ustedes, me encanta cada semana crecer con ustedes, orar con ustedes, siempre es muy importante para mí saber que no estoy orando sola y creo que es importante para todos nosotros que no estamos solos en lo que estamos pasando, entonces por eso me encanta este tiempo y también yo quiero honrar a nuestros pastores, yo estaba pensando en los últimos días, no es una temporada como fácil de ser pastores, de liderar, sé que en cada área de nuestras vidas no es una temporada fácil, pero estoy tan agradecida por la manera en que nos lideran, no solo predican aquí, lo cual las predicas son fuego siempre, pero a la vez están amando a cada uno y cuidando a cada uno, entonces gracias por la manera en que me han cuidado también. Pero hoy voy a hablarles de algo que yo he estado pasando en mi tiempo con Dios, de verdad es directamente de mi cuaderno y yo estaba hablando con mi esposo Berner esta semana acerca de lo que he estado pasando y fue un poco chistoso para los que son bilingües, tal vez van a entender lo que estoy diciendo, pero estaba como Berner, I feel like I'm in a rut, y yo como, ¿cómo digo esto en español? y él como, ah no sé qué es un rut, no sé qué, no, 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 no sé, entonces yo estaba como, ok, ¿cómo puedo encontrar la manera de decir esto en español? y también hablé un poco con el pastor Juan de esto, como, ¿qué es una frase en español de explicar eso? entonces mi título de hoy es algo chapín que aprendí esta semana, es una frase chapín, pero mi título del día de hoy es camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ese es mi título para el día de hoy porque básicamente lo que estoy diciendo con eso es que no quiero que nosotros nos quedemos estancados no quiero que nos quedemos dormidos como el camarón en el mar que está dormido yo quiero que nosotros estemos despiertos a todo lo que Dios tiene para nosotros y como dije, yo he estado pasando por esto, yo siento como, ok Dios, siento un poco estancada ahora siento como no puedo mover adelante, como siento como estoy muy en mi rutina pero necesito algo nuevo, he estado escuchando esa canción Viento Fresco que acabamos de escuchar aquí en esta sala también, si están en Instagram les invito a poner esa canción después de esta charla pero quiero hablar un poco antes de lo que puede ser, cómo puede vivir la vida estancada y voy a pasar por una semana, tal vez una de estas frases van a decir ah sí, he pensado esa semana pero voy a hablar de una semana como normal lunes, pienso, ah, al trabajar de nuevo y otra vez en Zoom pues al menos puedo apagar mi video y nadie puede verme estoy en pijamas, pero otra semana de trabajar en línea tal vez el martes, ah, me levanto otra vez para recibir un mensaje de alguien que está enfermo y yo sigo orando, pero otra semana de escuchar malas noticias tal vez el miércoles están como, ah, más tareas en la U ya no puedo, sigue viendo las tareas y no puedo seguir con estas tareas especialmente cuando estoy en mi cuarto todo el tiempo tal vez el jueves estás diciendo, ah, ya son las seis yo he estado despierta por tres horas porque mi hijo no puede dormir y yo no puedo hacer nada tal vez el viernes estás diciendo otro día que no estoy saliendo de la casa el sábado otro almuerzo con mi familia que está un poco loca tal vez el domingo es como, ah, tengo que levantarme temprano otra vez para ir a servir y no sé qué han pensado ustedes pero creo que esos pensamientos podemos tener mucho de como esto otra vez, una semana más pero yo quiero que sepamos que Dios tiene algo mucho más grande que solo lograr terminar otra semana más Él quiere trabajar en medio de nosotros y tal vez has pensado uno, dos, tres de esos pensamientos y la meta de leer esas cosas no es para como tener pena no es lo que quiero hacer yo he pensado muchos de esos pensamientos tal vez no de hijo todavía pero les juro que si yo tuviera un hijo yo pensaría eso porque a mí me encanta dormir pero yo quiero decirte que Dios tiene algo mucho más grande para cada uno de ustedes nosotros somos hijos e hijas de Dios y Él nos dice que Él tiene un propósito cada día, cada lunes, cada martes, cada miércoles en medio de una pandemia Él tiene un propósito para nosotros y no solo es lograr terminar otra semana más entonces yo quiero leer unos versículos en Isaías 43, 18 a 19 y dice así pero olvida todo eso y está hablando del pasado, está hablando del pecado pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra ardía y baldía entonces hoy quiero decirles que Dios está hablando con ustedes de eso también Él está haciendo algo ahora y puede parecer como Dios tal vez ha tomado un descanso el último año y medio como ok Señor cuando vamos a empezar algo nuevo ahora pero les digo que Él está haciendo algo nuevo ahora en ustedes entonces para ser bien práctica yo quiero darles cinco maneras de salir de estar estancado y creo que mientras yo estaba orando yo estaba preguntándole a Dios ok ¿cómo puedo salir de estar estancada ahora? me dio estas cinco cosas y primero esto no es una de las maneras de salir pero es la cosa más importante esto es gratis, no es uno de los puntos pero nosotros necesitamos el Espíritu Santo en cada tip, cada manera de salir de esto nosotros tenemos que caminar con el Espíritu Santo porque no somos nosotros que estamos haciendo algo nuevo es Dios que está haciendo algo nuevo entonces y también como dice en ese viento fresco nosotros necesitamos el viento fresco del Señor necesitamos su Espíritu eso me encanta de esa canción que solo dice una y otra vez ven Espíritu, ven Espíritu y eso tenemos que decir declarando si sentimos estancados pero número uno es cambiar la perspectiva cambiar la perspectiva entonces voy a leer Romanos 12.2 y dice así no emiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles a la manera de pensar y mientras estaba pensando en eso pensé en la prédica de la pastora Whitney acerca de ropa sucia y no sé de ustedes pero cuando estamos hablando de como una semana otra semana así creo que podemos pensar en lavar la ropa como cada semana tenemos que hacer algo pero me encantó lo que dijo es que cada vez que nosotros estamos lavando ropa podemos ahorrar y agradecerle al Señor que nosotros somos lavados en Él y yo estaba pensando en eso podemos hacer eso en cada área de nuestras vidas en vez de pensar otra vez a lavar ropa podemos pensar Señor gracias por lavarme gracias que en Ti soy salva y me encanta eso y como les reto, les ánimo a seguir haciendo eso con la ropa pero en cada área de la vida cómo puedes hacer eso con las tareas cómo puedes hacer eso con el trabajo cómo puedes cambiar la perspectiva para recordarte que Dios está haciendo algo nuevo estaba también pensando en algo que aprendemos en la vida de crecimiento y básicamente hablamos decimos esta frase cuando estamos hablando de los diezmos pero creo que aplica también en cada parte de nuestras vidas y dice no es un deber sino que un placer y creo que nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva como ok, a ir a trabajar no es un deber es un placer que yo tengo, es un honor que yo tengo un trabajo y creo que tenemos los pastores más increíbles que me han enseñado mucho de eso de ver todo como un honor porque de verdad es un honor que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar es un honor que tenemos la oportunidad de trabajar es un honor tener hijos que se levantan a las tres de la mañana entonces nosotros podemos tener esa frase en mente es un placer no es un deber entonces número uno fue cambiar tu perspectiva número dos crear un listado de gratitud y quiero decirles hablé de esto en mi última charla de liderazgo creo que en cada predica cada sermón hablamos de gratitud entonces si ustedes no están practicando la gratitud voy a encontrarles y voy a decirles que tienen que empezar porque les juro que va a cambiar la vida igual también va con el punto uno de como puedes cambiar tu perspectiva con la gratitud yo sé que cuando yo tengo ansiedad o cuando yo siento como ah nunca vamos a salir de eso si escribo cinco cosas por las cuales estoy agradecida cambia mi día completo entonces quiero como animarles a crear un estado de gratitud puede ser una cosa al día cinco cosas al día si es un día un poco difícil tal vez tienen que escribir 50 cosas por los cuales están agradecidos pero quiero animarles a seguir haciendo eso y algo que me encantó en el versículo de Isaías dice este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y alagremos en él perdón, otro versículo pero dice este día y quiero decirles que este día el 12 de agosto o cuando están viendo en YouTube más tarde pueden como poner el día ahí este es el día que Dios hizo entonces nosotros podemos estar agradecidos por lo que está haciendo porque Él está haciendo algo nuevo hoy puede parecer como en 2021 y 2020 no sé si Dios ha hecho algo nuevo pero sí les digo que sí está haciendo algo nuevo pero nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva y tenemos que estar agradecidos y tenemos que tener ojos por lo que está haciendo creo que eso es algo que me encanta también es que podemos buscar historias de lo que Dios está haciendo entonces en su listado de gratitud pueden como encontrar una historia como wow, sé que esta semana mi amiga llegó a la iglesia por primera vez entonces voy a poner eso en mi listado porque Dios está haciendo algo nuevo y nosotros tenemos que tener los ojos para estar agradecidos y reconocerlo entonces número tres es hacer algo nuevo entonces sé que ya he dicho que Dios está haciendo algo nuevo también quiero que nosotros hagamos algo nuevo y esto es un poco simple pero creo que nosotros muchas veces ahora como dije muchas de nosotros tenemos rutinas que ya son como un poco cansadas ¿verdad? como vamos al trabajo en línea o estamos haciendo tareas desde la casa siempre pero quiero animarles a hacer algo nuevo algo diferente por ejemplo para mí a mí me encantan las cosas de la creatividad es mi favorito entonces para mí en las últimas semanas yo he dicho ok voy a hacer algo nuevo voy a tratar de hacer caligrafía de nuevo y eso de verdad me ha ayudado un montón solo salir de la rutina hacer algo nuevo y yo he podido como ver a Dios en eso también podía ser como ir a caminar pueden ir afuera y ver la naturaleza de Dios yo sé que muchos están en casa aún pero pueden salir y solo caminar ahí cerca y solo ver el cielo ver lo que ver los vecinos ahí afuera solo tienen que salir de la rutina y hacer algo nuevo tal vez para los que son casados tal vez es ir a un nuevo restaurante y en ese nuevo restaurante pueden ver a su esposo o su esposa en una nueva manera y ver como Dios está trabajando en sus vidas también quiero decirles que pueden hacer eso en cualquier parte de su vida pueden hacer un cambio pequeño y creo que solo cambiar algo y hacer algo nuevo puede ayudarnos a ver a Dios en otra manera porque creo que muchas veces podemos salir de nuestras rutinas como es normal pero cuando hacemos algo nuevo Dios puede mover entonces número cuatro es cambiar la rutina espiritual entonces no sé qué es la rutina espiritual para ustedes tal vez en la mañana hablas con Dios tal vez es en la noche en la tarde tal vez en la medianoche cuando todos en la casa están dormidos no sé cuándo es para ti tal vez tienes una rutina muy específica como ok llego a mi silla en mi sala voy a orar cinco minutos voy a lavar cinco minutos y después voy a leer tres versículos eso es increíble no estoy diciendo que hay un tiempo específico que hay algo diferente pero tal vez ahora es el tiempo de cambiarlo un poquito tal vez es como ok esta mañana solo voy a estar en oración siento como hay tanto pasando en el mundo que solo tengo que preguntarle al Señor para quién tengo que orar o tal vez otro día es como yo tengo mucha ansiedad siento como estoy luchando contra presión solo tengo que leer este versículo y seguir declarándolo una y otra vez sobre mi vida pero quiero decirles que tu rutina espiritual tu vida espiritual no tiene que ver lo mismo cada día puedes hacer algo nuevo y también como cualquier otro amigo o amiga estamos en una relación con Dios entonces con tus amigas no sales como no solo vamos a ir a este lugar cada semana y solo puedes pedir este café porque así es nuestra amistad no es así entonces nosotros podemos cambiar nuestra rutina con Dios porque es una relación no es una tarea pasar tiempo con Él nosotros podemos cambiarlo podemos hablar con Él de cosas nuevas entonces les animo como pensar en cómo pueden como refrescar tu relación con Dios y por último mi último punto es buscar su gloria en medio del mundano y creo que muchas veces nosotros podemos sentir como esto es mundano lo que está pasando alrededor es mundano yo no estoy haciendo algo tan especial solo estoy terminando la U solo soy una mamá solo y podemos pensar como esto es mundano no es algo diferente pero Dios está haciendo algo nuevo en cada parte y pueden ver su gloria en cada parte de sus vidas tal vez en la U es buscar su gloria ok Señor cómo puedo hablar con alguien más en mi clase hoy que sea por Zoom en persona cómo puedo ver lo que estás haciendo en otras vidas en las personas en mis clases tal vez de ser mamá es como ver no puedo creer que este hijo es enfrente de mí y yo tengo la oportunidad de crearlo en la manera de Dios y creo que nosotros podemos es igual como cambiar la perspectiva nosotros podemos buscar su gloria en medio del mundano creo que igual es como en los grupos de conexión nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo en cada persona servir café en la iglesia tal vez están diciendo como solo es servir café no es solo es servir café las personas están siendo alcanzadas por Dios a través de cada equipo de servicio entonces quiero animarles a buscar la gloria de Dios en medio de cada parte de su vida tal vez es ir a un café con alguien nuevo pero pienso en cuando Jesús fue a la cruz y pensamos en la resurrección y pensamos que wow nos salvó Él está vivo pero no pensamos en la parte mundano cuando Él estaba preparando el camino cuando Él tenía que llevar su cruz y creo que muchos de nosotros estamos esperando el final estamos esperando como llegar ahí pero Dios está trabajando en medio del mundano Él está completando su plan en medio del mundano entonces ahora solo quiero orar sobre cada uno de nosotros aquí en la sala y en línea por un viento fresco por una perspectiva nueva entonces Señor te damos gracias por lo que estás haciendo en medio de cada momento en nuestras vidas cada día Tú tienes un propósito Tú estás haciendo algo nuevo y Señor veo a cada persona aquí en la sala estoy también pensando en cada persona en Instagram y sé que estás haciendo algo nuevo en ellos entonces entonces te pido que les dé un viento fresco que pueden tener una perspectiva nueva que pueden ver las historias de lo que Tú estás haciendo en medio de la dificultad en medio de cada situación pueden ver que Tú estás obrando que Tú estás haciendo algo nuevo que nosotros podemos ver Tu gloria en medio de cada tarea en medio de cada trabajo en medio de cada estudio sabemos que Tú estás obrando Señor te damos gracias por lo que Tú estás haciendo y pido que sigas moviendo en cada corazón en el nombre de Jesús Amén y Amén los amo un montón y estamos súper emocionados para todos en Instagram verles otra vez el sábado al mediodía y también en línea y en campus este domingo nos vemos pronto ¡Nos vemos pronto!